Juan Guaidó lanzó dura crítica contra el presidente Gustavo Petro, normalizador de la dictadura. El ex líder venezolano expresó con firmeza sus opiniones sobre el impacto de la postura colombiana hacia el régimen en Caracas. Juan Guaidó, el ex líder interino de Venezuela, respondió a las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro sobre las elecciones en su país, calificando a Petro el normalizador de la dictadura de Nicolás Maduro. En una entrevista con Semana, Guaidó criticó el enfoque de Petro sobre el régimen venezolano, sugiriendo que actúa por conveniencia. El presidente Petro no ha expresado una postura firme con respecto al resultado de las elecciones en Venezuela, lo que ha generado controversia al distanciarse de la elección de Edmundo González Urrutia como presidente del vecino país, calificando las elecciones como un error y señalando la división que viven en ese país. Esta postura ha sido criticada por Guaidó, que acusa a Petro de actuar como un normalizado de la dictadura venezolana, lo que según él afecta no solo a Venezuela sino también a la región, incluyendo a Colombia y su proceso de paz. El líder venezolano sostiene que las elecciones en Venezuela, aunque consideradas fraudulentas para algunos, resultaron en la victoria de González Urrutia sin condiciones, derrotando así a la dictadura. Sin embargo, Petro al no reconocer este resultado estaría alineándose con el régimen de Nicolás Maduro, lo que Guaidó considera una traición a los principios democráticos y una muestra de conveniencia política. La relación entre Colombia y Venezuela, ya tensa por la crisis migratoria y los intercambios comerciales, podría verse aún más afectada por esta postura de Petro. Juan Guaidó argumenta que el presidente colombiano, al comprometerse previamente a un proceso de negociación, ahora le da la espalda al pueblo venezolano al apoyar indirectamente a un dictador. Es contradictorio lo que dice, Venezuela participó en una elección fraudulenta y la ganamos sin ningún tipo de condición. Derrotamos a la dictadura y el presidente electo es Edmundo González Urrutia, y Petro está funcionando como un normalizador de la dictadura. Esto afecta a la región, a Colombia, al proceso de paz de Colombia que tiene años luchando, a la relación comercial con Venezuela, a la crisis migratoria en todo el continente", señala Guaidó. Guaidó describió la situación actual en Venezuela como un estado terrorista, con vínculos con grupos como el ELNI, disidencias de la paz y el cartel de los soles, además de conexiones internacionales con Irán y Chino. Según Guaidó, el régimen de Maduro ha recurrido a la violencia para mantener el poder, lo que ha llevado a la persecución de la oposición, incluyendo el exilio forzado de figuras como Edmundo González y la clandestinidad de María Coría de Mochão. Hoy Petro, además de que se comprometió a llevar un proceso incluso de negociación, le da la espalda al pueblo de Venezuela y se pone una vez más con su aliado ideológico, un dictador como Nicolás Maduro. Es lamentable la posición de Petro, alejándose de los principios democráticos actuando simplemente en conveniencia de una dictadura como la de Maduro, fueron las palabras exactas de Guaidó en Semana. En cuanto al reconocimiento de Edmundo González como presidente electo por parte de Estados Unidos, Guaidó destacó que González ganó las elecciones con una diferencia significativa de votos. Este reconocimiento, según él, es un logro para el pueblo venezolano y para aquellos que han luchado por la democracia en el país. Guaidó también se refirió al cambio de postura de Estados Unidos hacia Venezuela y la designación de Marco Rubio como nuevo secretario de Estado, sugiriendo que estos movimientos podrían influir en la política internacional hacia el régimen de Maduro.